Cuando sentí la soledad, llegaste tú Cuando sentí que no puedo más, llegaste tú Cuando sentí la aflicción a mi vida Cuando sentí mi vida vacía, llegaste tú Cuando sentí la soledad, llegaste tú Cuando sentí que no puedo más, llegaste tú Cuando sentí la aflicción a mi vida Cuando sentí mi vida vacía, llegaste tú Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú Fortaleciendo mi alma, oh Jesús En las buenas y en las malas, siempre llegas tú Cuando sentí la soledad, llegaste tú Cuando sentí que no puedo más, llegaste tú Cuando sentí la aflicción a mi vida Cuando sentí mi vida vacía, llegaste tú Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú Fortaleciendo mi alma, oh Jesús En las buenas y en las malas, llegaste tú Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú Fortaleciendo mi alma, oh Jesús En las buenas y en las malas, siempre llegas tú Llegaste tú Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú Fortaleciendo mi alma, oh Jesús En las buenas y en las buenas y en las malas, llegaste tú Llegaste tú cuando más necesitaba, llegaste tú Fortaleciendo mi alma, oh Jesús En las buenas y en las malas, siempre llegas tú Siempre llegas tú Siempre llegas tú Siempre llegas tú Fortaleciendo mi alma, oh Jesús Fortaleciendo mi alma, oh Jesús Fortaleciendo mi alma, oh Jesús Fortaleciendo mi alma, oh Jesús